Buen día, señor Ibrahim. Oh, qué gusto verlo, doctor. Le agradezco. Siéntese. ¿Y qué se le ofrece? Bueno, yo necesito que... revele este rollo. Está bien. Solo que... lo escucho. Quiero que lo revise usted solamente. Que nadie más lo vea, por favor. Sí, seguro. Ni tampoco su asistente. Es un poco delicado. Sí, no se preocupe. No lo verán. ¿Como cuándo las tendría? Mañana estará. Está bien. Muchas gracias. Qué gusto verlo, doctor. doctor. Sí. 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 No. Sí. 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 Me encanta. Muchas gracias. Sermín dijo que jamás te la pondrías. ¿Eso comentó? Qué imprudente. ¿En serio piensas que no me pondría la pijama que tú me confeccionaste? No tienes que ponértela si no quieres. Lo hice solo para perder el tiempo. Pero a mí me encanta. La usaré. Gracias, cariño. De nada. Entonces puedes usarla. Por favor, perdóname. Lamento mucho lastimarte. Tú eres todo para mí. Todo el tiempo pienso en ti, amor. Mi único deseo es hacerte feliz. Solo eso. Pero entonces, ¿por qué me haces tanto daño, Demir? Siempre me haces esto. Dices que quieres verme feliz y que me amas. Pero siempre haces esto. Lo siento, lo sé. No puedo evitarlo. Me da miedo perderte. Me dan celos. Todo el mundo. No quiero que nadie más te vea, amor. ¿De qué te sirve ser celoso, Demir, si soy tu esposa? Y hago todo lo que puedo para no decepcionarte. Y nunca me has decepcionado. No lo puedo evitar. Te amo mucho. Y es porque te amo que siento celos. Y haría cualquier cosa por ti. Cualquier cosa. Demir, solo te pido que confíes. No quiero nada más que estemos juntos como familia y que juntos criemos a Adnan. No merezco que me lastimes más. Perdóname, querida. Perdóname. Te prometo que nunca te volveré a lastimar. No permitiré que nadie perturbe nuestra paz. Lo juro. Eres tan hermosa. Te amo tanto, mi amor. Mejor de H salas. Te amo especial. Te amo también. Te amo. CC por Antarctica Films Argentina